El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Efectivamente cualquier cosa puede pasar en este programa y tenemos chismes jugosos para todos ustedes. Recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado octavita, así tal cual. Sábado octavita por la octavita de carnaval que estamos viviendo. Estaba pasando por Plaza Venezuela y me lanzaron papelillos adentro del carro. Gracias a Dios, fueron papelillos. Te imaginas que hubiese sido otra cosa. Aguano creo que pueda ser porque con el racionamiento que hay. Y los huevos están muy caros. Entonces solamente, pero papelillos agarrados del piso. ¿Sabes qué lo hablaba? Agarraron papelillos y... Bueno, reciclaje. Me sale aspiradora para el carro. ¿Alguien interesado? Miren chicos, tenemos información justamente sobre el programa Matutinos Portadas. Sí, tenemos un mix de datos porque bueno, ayer el Departamento de Relaciones Públicas del canal envió una información a los medios anunciando que el próximo lunes habrá un contacto con la animadora Mariclare Harp desde Ciudad de México para revelar algunas sorpresas. Bueno, nosotros nos vamos a adelantar un poquito y las vamos a revelar de una vez aquí. ¡Ay! Y es que bueno, definitivamente... Siempre le hacemos la misma portada. No debería, Jorlano. Sí, portadas. Por eso es que nos quieren tanto... Sí, pero lo cierto es que bueno, al final es una confirmación de lo que ya habíamos comentado hace algún tiempo que se estaba barajando, que es el hecho de que definitivamente Mariclare vuelve a Venezuela. Venezuela aparentemente no le fue lo bien que esperaba en Ciudad de México, pero porque hay un motivo adicional. Esta semana se concretó la renuncia a Benevisión de Fanny Otati, quien no regresa de su estancia en Miami y será Mariclare quien vaya a sustituirla al maratónico Super Sábado Sensacional al lado de Henry Silva y de José Andrés Padrón. Esto más o menos es parte de los cambios. No sé puntualmente si Mariclare permanecerá en portadas y alternará esta conducción con Sábado Sensacional o simplemente se dedicará solo al maratónico. Yo creo que solamente va para Sábado Sensacional y justamente esa es la noticia que va a divulgar el próximo lunes. ¿Qué piensan ustedes? ¿No es descabellado imaginar que quizás también eso podría ser su salvoconducto hacia la animación del Miss Venezuela? Definitivamente, yo creo que esa es la deducción lógica, además en los últimos tiempos la animadora de Sábado Sensacional ha sido la animadora del Miss Venezuela y porque además si revisamos dentro de lo que es la nómina actual de Benevisión, bueno los nombres son pocos, me imagino que ella la compartiría con Isabela Rodríguez, que es el prototipo Miss. ¿Y dónde es Mariela Celis? Que ahora está 90, 60, 90. Sí, pero tú sabes que... Yo necesito a ese cirujano, Mariela, pasa el contacto ahí. Sabes que el concurso siempre le sigue apostando a ex candidatas del Sertán. Y otro chismicito que me enteré rápido, no tengo muchos detalles, pero supe que sucedió que durante la cuarentena o el confinamiento por la pandemia, por el coronavirus, la otra animadora de portadas, Angie Hunda, aprovechó para firmar papeles matrimoniales. Es decir, está Angie Hunda... Se lanzó al agua. Se lanzó al agua y está debidamente casada, residiendo en una zona del centro. Ah, bueno, más o menos vecina tuya me han dicho. Sí, pero mire, en este bloque dedicado por entero al magazine portadas, no olvidemos el anuncio que hizo esta semana, Cesaria La Pietra, bueno, quien está esperando su primer hijo con su esposo, José A. Silva. Ellos ya tienen años de relación, en las redes sociales comentaron acerca de su estado, que está en la dulce espera. Felicitaciones para Cesaria. Todavía recordamos de cuál es donde se casó. Espérate, pero si Cesaria está en la dulce espera, Fanny se fue, Marie Claire... Ah, no, Fanny no, bueno, Fanny era del maratón. Este, Marie Claire va a Asado Sensacional. ¿Con quién se queda a portadas? Ya va Dave Capella, también volvió hace poquito a portadas. Sí, bueno, está Natalia Monasterio, está Isabela Rodríguez, ingresó Alessandra Sánchez, la hija de la productora, Rosela Cardola, ingresó también, o iba a ingresar. Chica del Oso. No sé si se concretó, a pesar de que... Y Mariela. Y Mariela. Además que me enteré que, bueno, que efectivamente había terminado la relación de Alessandra Sánchez con Zumbo, con Alejandro. Con Alejandro. Con Alejandro, a ver, eso no lo sabía yo. Muy bueno este cotilleo estuvo, te diré. Bueno, ya tienen todas las informaciones, no tienen que ver portadas el lunes. Ya lo vieron, ya lo vieron en dónde, en sábado, en la noche. ¿Qué otra información tenemos, chicos? Se me fue, que era lo otro que... La castellana. En este bloque. Relacionado con una emisora ubicada en la castellana. Claro. Sí, claro, es que, bueno, realmente nos enteramos, nos enteramos, por alguna vía, por alguna fuente. No, pero puedes decir, por muy buena fuente. Por muy buena fuente, que nuestro ex compañero de aquí de sábado en la noche, Simón Villamizar, ya no está en la nómina o en la parrilla de Onda La Superestación, porque supuestamente, bueno, después de un tiempo bastante largo, en el que estuvo compartiendo con distintas personas, frente al micrófono, como Rebeca Moreno y María Ángel Ruiz, bueno, parece que se cansó un poco del trato que le estaban dando dentro de la misma empresa, ¿no? ¿Pero sus compañeras o la empresa como tal? Yo creo que la empresa, por lo que pude conocer, está más relacionada con la empresa. Porque tanto así que, bueno, que renunció y supuestamente lo han estado llamando de nuevo para que se reincorpore y él definitivamente dijo que no. E incluso, según de otro circuito, lo están tratando de localizar porque están interesados en que se incorpore, ¿no? Ahora, ciertamente, si hemos comentado aquí los distintos episodios que se han producido en este programa, con las diferencias que hubo en su momento entre Rebeca y María Ángel cuando el trío estaba frente al micrófono, y eso yo me imagino que también colma un poco la paciencia. Háseme ella, háseme ella. Claro, va desgastando. Va socavando. Y además de eso, también la parte económica. Tengo entendido que Simón en la emisora tenía un cupo de publicidad, por ejemplo, y eso le parecía a lo mejor poco frente a lo que podían tener otras compañeras. Incluso en lo que nos contaron, parecía que una de las fórmulas que estaba estudiando Honda, el circuito, era como que él estuviera en un espacio con Toto Agarrevere, pero eso finalmente no se concretó. Bueno, señores, nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más cotilleo. Por favor, no se nos vayan, no se nos duerman. Que esto es sábado de la noche. ¡Suscríbete al canal!